Muy bien, mi amigo querido, llegamos a la segunda lección de este año. El Espíritu Santo siempre, siempre ha estado presente. Su ministerio al lado del Padre y del Hijo es innegable. En la creación se movía por encima de las aguas. En la concepción milagrosa de María también estuvo presente. Acompañó a Jesús a lo largo de su ministerio y el Espíritu es el que trabaja constantemente en el corazón humano para que acepte el Evangelio. Pero al estudiar la Biblia tenemos la impresión de que el Espíritu Santo siempre trabaja por detrás de las cortinas. Es decir, permite que el Padre y el Hijo aparezcan mientras que Él realiza su trabajo casi en silencio, sin aparecer. El propio Señor Jesús le dijo a Nicodemo, lo que encontramos registrado en Juan 3, 5 al 8. De cierto, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. El viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Mira, esto que acabo de leer fue la respuesta de Jesús a Nicodemo cuando el maestro de la sinagoga le preguntó a Jesús cómo podía un hombre viejo nacer de nuevo si ya estaba grande. Entonces Jesús comparó en esta ilustración al Espíritu con el viento. ¿Por qué? Es que al viento tú no lo puedes ver. No sabes cómo aparece. Y aunque te lo expliquen, difícilmente lo entenderías. Pero aunque no lo veas, te beneficias del viento. El viento es un fenómeno físico del cual millones de personas en el mundo están pendientes en el día a día para volar, para salir a la agricultura, para cualquier actividad. Hablamos del viento muchas veces, en muchas circunstancias, pero ¿qué tanto sabemos acerca del viento? ¿Alguna vez te has preguntado cómo se produce el viento? Pues así es el Espíritu Santo. Vemos su obra, la sentimos todos los días en nuestra experiencia, pero nunca podremos entender con nuestra mente finita el modo misterioso como Dios trabaja a través del Espíritu Santo. Hay mucha gente que no cree en el Espíritu porque no entiende las cosas. Y la sierva del Señor dice al respecto de esto lo que encontramos en el libro de Educación, Página 154. Voy a leer, dice así. Los misterios de la Biblia, lejos de ser un argumento contra ella, se encuentran entre las más grandes pruebas de su inspiración divina. Si su descripción de Dios consistiera sólo en lo que podemos comprender, si su grandeza y majestad pudieran ser abarcadas por mentes finitas, la Biblia no llevaría como lleva evidencias inconfundibles de la divinidad. Quiere decir que hasta las cosas que no entiendes de la Biblia son una prueba de que la Biblia tiene origen divino. Hay muchas cosas en la vida que tú no entiendes. Yo escuché a un gran predicador un día decir, yo no entiendo cómo una vaca negra come pasto verde y produce leche blanca, pero me tomo la leche. Las cosas son así. Tú nunca has visto el amor, nunca has tocado el amor, pero crees en el amor. ¿Por qué? Porque para creer en una cosa no necesitas tocar esa cosa, no necesitas entenderla en sus mínimos detalles. Y si la palabra de Dios, que es la Biblia, dice que el Espíritu Santo existe y que su ministerio está siempre presente en la experiencia humana, pues yo humildemente creo lo que la palabra de Dios dice, aunque mi mente humana finita no sea capaz de entender todo. En la segunda parte de este estudio veremos al Espíritu Santo en la creación. Creo que poca gente discutiría la presencia del Padre y del Hijo en la creación. La narración del Génesis empieza diciendo que, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y Pablo declara que, por Jesucristo, fueron hechos los cielos y la tierra. ¿Y el Espíritu? Pues veamos lo que Job 33.4 dice, El Espíritu de Dios me ha creado. El soplo del Todopoderoso me dio vida. Ah, esta afirmación de Job es contundente, porque todos sabemos que el Creador es Dios, pero Job dice que el Espíritu lo creó. En otras palabras, Job reconoce que el Espíritu es Dios y se refiere al Espíritu como el soplo de Dios. Ahora, esta expresión, el soplo de Dios, es usada muchas veces en la Biblia para referirse al Espíritu Santo. Por ejemplo, David, en el Salmo 33, versículo 4, dice, Con su palabra, el Señor hizo los cielos, todo lo creado lo hizo con un soplo de su boca. Se está refiriendo a Dios y a su Espíritu. Y Juan confirma que el propio Señor Jesucristo se refirió a su Espíritu como el soplo. Leamos lo que dice Juan 20, 21 y 22. Entonces Jesús les dijo una vez más, La paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. Esta expresión es interesante. Sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. El asunto, querido, es que el Espíritu no se presenta como el protagonista de las cosas. Está siempre presente, estuvo presente en la creación, pero aparece casi imperceptible. Génesis 1, 2 dice, Que en la creación el Espíritu se movía sobre las aguas desordenadas y vacías. ¿Para qué? Para poner orden. Estaba volando por encima para poner orden en la creación. Porque eso es lo que el Espíritu hace. Trabaja en los corazones para poner orden. ¿Orden en qué? En los sentimientos, en las situaciones, en los pensamientos. Él está siempre presente tocando la puerta del corazón. ¿Quieres que el Espíritu Santo ordene tu vida? Pues déjalo entrar. ¿Deseas que ponga orden en tu matrimonio? Permítelo ingresar a tu vida. Porque mira, jamás el Espíritu entrará por la fuerza. Llamará, insistirá, con gemidos indecibles, pero jamás derribará la puerta de tu corazón para entrar por la fuerza. Es interesante que el verbo moverse, el Espíritu se movía por encima de las aguas. Ese verbo moverse que se usa en Génesis 1, 2 es en hebreo el verbo mera jepez que es el mismo verbo que se usa en Deuteronomio capítulo 32, versículo 11 refiriéndose a la manera como Dios cuidó de su pueblo en el desierto. Voy a leer Deuteronomio 32, 11 Así como el águila revolotea este es el verbo revolotear quiere decir volar por encima de así como el águila revolotea este es el verbo mera jepez así como el águila revolotea sobre el nido y anima a sus polluelos a volar y extiende sus alas y los levanta en vilo y los sostiene sobre sus alas. Ah querido, esto es tremendo ¿sabes? Por ventura en este momento necesitas que el espíritu revolotee encima de tu vida te cuide, te proteja, te sostenga ¿estás atravesando por un momento difícil en tu experiencia? Mira, para que entiendas el texto de Deuteronomio de Deuteronomio te voy a explicar un poco la figura del águila que sostiene a sus polluelos llega un momento en que el mamá o el papá águila necesita enseñar a sus hijos a sus polluelos a volar pero ellos tienen miedo entonces ¿qué hace él? el águila arroja a su aguilucho al aire ¿para qué? no para que se caiga y se mate sino para que aprenda a volar pero mientras él va cayendo el águila madre va revoloteando encima de él listo a sostenerlo en el momento en que porque hay aguiluchos que ya están llegando al suelo y no abren el ala entonces la mamá águila pues en ese momento estaba revoloteando sobre él pero en ese momento lo toma en sus garras y lo lleva seguro es la misma cosa que Dios hace que el Espíritu Santo hace en nuestra vida a veces nosotros necesitamos aprender a volar y no volamos tenemos alas pero no las usamos estamos estancados en la vida no nos movemos no avanzamos en este inicio de año te has hecho tantas proposiciones pero ya pasaron dos semanas y no avanzas no has hecho nada por las propuestas que te has hecho entonces muchas veces el Espíritu en su maravilloso amor permite que tú seas lanzado al aire para que a ver si así abres las alas pero él está revoloteando encima de ti listo a protegerte a ayudarte a salvarte de la tragedia entonces deja al Espíritu trabajar en tu vida vamos a la tercera parte aquí hablaremos de la participación del Espíritu Santo en otro momento importante de la historia humana ya vimos que el Espíritu participó de la creación pero infelizmente el ser humano malogró la belleza y la perfección de la creación por causa de su desobediencia ahora la obra maestra de Dios estaba manchada por el pecado y el diablo creyó que había vencido pero el plan de redención y de restauración del hombre ya existía desde la eternidad quiero que sepas el pecado no tomó por sorpresa a Dios era verdad que por causa del pecado el hombre estaba condenado a la muerte pero también era verdad que Dios tenía un plan para salvarlo y ese plan le fue ilustrado al pueblo de Israel en el santuario y en el ceremonial en todo el ritual que sucedía dentro del santuario cada detalle del santuario simbolizaba algún detalle del plan de salvación y el cordero que era sacrificado diariamente en ese santuario simbolizaba a Jesús el cordero de Dios que un día sería sacrificado por los pecados del mundo así que el santuario no fue construido por voluntad humana fue construido por orden divina que le dijo a Moisés y me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos sabes aquí está la gran verdad del amor de Dios mientras el pecado nos separa de Dios él desea acercarse de sus hijos y habitar entre ellos esa gran verdad es muy difícil de ser entendida por la finita mente humana por eso Dios ordenó a Moisés que el pueblo le construyera un santuario y entonces entró en acción el Espíritu Santo de qué forma leamos Éxodo 31 versículos 1 al 5 el Señor habló con Moisés y le dijo mira yo he llamado por su nombre a Besalel hijo de Uri hijo de Hur de la tribu de Judá lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría inteligencia y ciencia y en todo arte para crear nuevos diseños y trabajar en oro plata y bronce y en el arte de engastar piedras preciosas y de trabajar la madera y de realizar toda clase de trabajos interesante aquí vemos una de las maneras como trabaja el Espíritu Santo él concede dones concede sabiduría inteligencia concede capacidad a los seres humanos para que hagan cosas buenas ningún arte es fruto de la simple capacidad humana el Espíritu capacita a los hombres y mujeres él es el Señor de los dones y estuvo presente en la construcción del santuario ahora llegamos a la cuarta parte de este estudio veremos aquí la obra silenciosa y desinteresada del Espíritu Santo el Señor Jesús hablando de la venida del Consolador dijo en Juan 16 13 y 14 pero cuando venga el Espíritu de verdad él los guiará a toda la verdad porque no hablará de su propia cuenta sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber el Espíritu Santo sabes no inventa nada él no habla por su propia cuenta sino que habla lo que oye del Padre y del Hijo ¿y por qué? porque su misión es glorificar al Hijo el personaje central de la redención por eso no se puede estudiar el tema del Espíritu sin mencionar ni exaltar al Hijo al Señor Jesucristo pero hay algo más en Juan 15 26 Jesús añadió pero cuando venga el Consolador el Espíritu de verdad el cual procede del Padre y a quien yo les enviaré de parte del Padre él dará testimonio acerca de mí observa la armonía con la cual actúan el Padre el Hijo y el Espíritu Santo el Espíritu procede del Padre dice Juan Jesús lo envía ¿a quién? al Espíritu de parte del Padre y el Espíritu simplemente obedece y no por eso deja de ser Dios uno con el Padre y con el Hijo eso es unidad unidad en sentimiento en pensamiento en acción son uno solo un solo Dios que desea que sus hijos en esta tierra también aprendan a vivir en unidad tal vez por eso personas que no aceptan al Espíritu discuten tanto y solo siembran la discordia solo el Espíritu podría enseñarles a ser humildes pero esas personas no creen en el Espíritu entonces ¿qué más se puede hacer? llegamos al fin de este estudio hablando de la vida de Jesús llena del Espíritu leamos Lucas 4 1 dice así Jesús Jesús volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto sabes mi amigo la vida de Jesús fue una vida guiada por el Espíritu él dijo que el Espíritu lo glorificaba pero al mismo tiempo se dejaba guiar por el Espíritu fue el Espíritu que actuó en su concepción estuvo el Espíritu presente en el bautismo de Jesucristo comenzó Jesús su ministerio en el desierto guiado por el Espíritu y llevado por el Espíritu después de la tentación Lucas 4 14 dice con el poder del Espíritu Jesús volvió a Galilea y su fama se difundió por todos los lugares vecinos interesante la fama de Jesús se difundió por todos los lugares ahora es una pena que los seres humanos hoy busquemos la fama y nos olvidemos de buscar el Espíritu el poder del Espíritu pero sigamos leyendo Lucas capítulo 4 versículos 16 al 18 dice Jesús fue a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga como era su costumbre y se levantó a leer las escrituras se le dio el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el texto que dice el Espíritu del Señor está sobre mí me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos sí querido la vida de Cristo fue una vida llena del Espíritu y el Espíritu glorificó la vida del Hijo y lo sigue haciendo en nuestra experiencia al llevarnos a la verdad al convencernos de la necesidad de Cristo en nuestra vida y al reproducir su carácter en nosotros es inútil querer vivir vidas victoriosas si no aprendemos a vivir en el Espíritu como Jesús vivió el Espíritu de verdad el Espíritu que enseña el Espíritu que concede poder el Espíritu que guía el Espíritu que no conoce imposibles fue en el poder del Espíritu que el Señor Jesucristo vivió una vida victoriosa fue en el poder del Espíritu que cumplió su misión fue en el poder del Espíritu que llegó al sacrificio es únicamente en el poder del Espíritu que nosotros aprenderemos a vivir en victoria y a cumplir la misión que Jesús nos dejó que Dios te bendiga el Espíritu que Dios nos dejó